Saludos amigos de la molécula oficial, pues aquí estoy una vez más, qué gusto saludarlos, qué gusto que estén aquí en este mi canal y bueno pues aquí tengo un pequeño reporte de lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo del 2020 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Pues les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia de prensa quiso poner y destacar los avances del programa nacional de tandas, pero la conferencia inició cuando él llegó y nos dio los buenos días y su mensaje de buenos días clásico es ánimo y después de decir ánimo, pues comprendió él que el ambiente no era muy cordial y entonces nos hizo amor y paz. Además, seguramente Jesús Ramírez Cuevas ya le había dado un reporte de lo que había sucedido ayer y como ustedes lo vieron en este canal, pues yo hice una crónica del Zafarrancho que se registró ayer entre todos los reporteros y youtubers que asistimos a la conferencia mañanera, por lo cual después de hacer el símbolo de amor y paz con sus manos, el jefe de la nación dio un pequeño mensaje y dijo que no se debe promover el odio ni la violencia y claro, dijo que hay diferencias de opiniones las cuales se deben de respetar, él comentó que sería muy aburrida la vida si hubiera un pensamiento único. Después de ello, el presidente pues llamó a Graciela Márquez y a la subsecretaria para que hablaran sobre las bondades de este programa de tandas, los beneficios, los estados beneficiados, las mujeres, los estratos sociales y él insistía en que quería que se diera a conocer esta información y que la destacáramos nosotros, pues era muy importante y aunque él solicitó que las preguntas fueran sobre el tema, pues compañeros no respetan eso y desvían la pregunta, desvían a otras preguntas, no sobre el tema, después de que se aborda el tema, pues ya el presidente dice, bueno, pues ahora vámonos a temas generales, pero no, así son algunos compañeros que no quieren respetar los lineamientos ni lo que dice el presidente. Bueno, pues ya una vez tocado el tema de este programa social, estuvo desde muy temprano ahora también en la fila de la calle de Moneda Isabel González, ella es una compañera de Excelsior de Grupo Imagen, llegó por ahí de las 4.15 de la mañana después de mí y se me hizo raro, pues nunca llega tan temprano, yo sospeche que algo caía y como ayer se había suscitado eso, pues seguro pensé que iba a alguna declaración al respecto. Y bueno, pues le dio la palabra al presidente una vez ya que les dije, se abordó el tema de las tandas, el programa de las tandas, y ella hizo dos preguntas y después, pues le manifestó una queja, que porque fue agredida por el compañero Paul Velázquez el día de ayer, yo hasta donde entiendo parece que ese compañero hizo un video en donde él le decía que ojalá y este, no recibiera o recibiera un tiro como él lo había recibido, porque él le dieron un tiro en Sinaloa, un balazo. Este, y después este, en otro video, él, en su video personal, no en la conferencia meñanera, se había referido a la compañera también de Milenio, López, y algunas otras más, como prostitutas o algo sobre la información. Bueno, ella se quejó de esto, ante el presidente, el presidente la escuchó y ella le solicitó seguridad, y después de esta exposición el presidente la exhortó y nos exhortó a todos los que asistimos a la conferencia meñanera a la reconciliación y a perdonarnos, esta compañera molesta, pues, según ella, dijo que no, que no quería la reconciliación, ella quiere que lo saquen, que nos saquen a nosotros, los reporteros independientes de las conferencias mañaneras, el presidente insistió que debe haber respeto y cariño, y si venimos a Palacio Nacional, nuestro deber es con informar a los ciudadanos, dijo el jefe de la nación que no se va a limitar la libertad de expresión a nadie, de manifestarse a nadie, y dijo que ahora sí aplicaba el lema de los liberales, que la prensa se regula con la prensa, a lo cual esta compañera dijo que, pues, alguno de mis compañeros no eran prensa, bueno, dijo, entonces explica el presidente, bueno, los medios se regulan con los medios, y una vez más les dijo que a ellos porque seguían insistiendo que se le debería de castigar y que debería haber castigo para él y para otros más, y lo que el presidente respondió que aquí no se iba a obedecer y a callar como en otros tiempos, esos eran los tiempos de los vasallos, aunque en esta administración es tiempo de libertades, y inmediatamente dijo que no pierde nada en volver a llamar a la concordia, conciliación y respeto. Insistió el jefe del Poder Ejecutivo que la democracia es pluralidad, es debate, es confrontación de ideas, pero respetándonos, somos libres y tenemos que respetarnos. Y sentenció que no se le va a cerrar la puerta a nadie y que de una vez lo sepan. Quiere decir, entiendo que, pues, no va a haber nadie corrido, pero lo que debería es aplicarse por parte de las autoridades de comunicación social, de Noemí Veraude, Jesús Ramírez, el reglamento, dijo que si actuamos con respeto, pues, estaremos haciendo un buen trabajo y que el que no actúa con respeto, pues, le cae mal a la gente, que debemos aprender a autolimitarnos y no pasarnos de la raya. La gente se da cuenta de todo y la verdad, así es, ustedes se dan cuenta, ustedes son muy inteligentes y saben quién es quién en el periodismo. Dijo que él se ha cansado de recomendarle a los dueños de comunicación que sean plurales y objetivos, pues, si no, los dejan de leer, los dejan de escuchar, los dejan de ver en la televisión. Y ahí están las pruebas, ahí están las mediciones de mercado, de audiencias. Dijo que si un periódico se dedica a diario atacar sin objetividad, pues, eso seguramente, pues, le va a hacer que vaya en picada. Y lo mismo sucede para los columnistas. Y hablando de columnistas, hoy, pues, este Carlos Marín también nos golpea, este, nos tacha de, de alfombras del presidente, de que hacemos preguntas a modo, de que no somos periodistas. Hoy hubo cartones dedicados a nosotros, que somos un teatro, que somos unos bufones, en fin. Pues, nosotros dejamos a los medios tradicionales y, en mi caso, yo les agradezco por la publicidad gratis. Y bueno, siguiendo este, con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, él llama a la reconciliación todos los que acudimos a las conferencias mañaneras y condena la violencia en cualquier manifestación ante la insistencia de algunos compañeros. Por otra parte, esta conferencia también se abordó, pues, sobre el tema de la marcha del lunes 9 de marzo, ante lo cual, este, el jefe de la nación pide, pues, a los que vayan a asistir a este acto social, pues, evitar no caer en la violencia y tener cuidado con grupos antagónicos que se filtran. También reiteró que la libre manifestación a todos los grupos y que el Estado no va a utilizar la fuerza ni habrá represión en contra de los manifestantes. Y sí les hizo un llamado a respetar, este, los monumentos históricos, a no pintar, rejear, a no quebrar vidrios, a comportarse con civilidad. Pues, amigos, este, así están las cosas. La verdad, este, me apena esta situación, me apena lo que sucede en Palacio Nacional, en este salón con tanta historia, donde se ubica, este, y la representación que tiene para nosotros. Y me apena el que nos comportemos, todos los reporteros de esta manera, incluyéndome. Yo les ofrezco mis más sinceras disculpas, si es posible, a nombre de todos mis compañeros. Yo siempre buscaré el respeto a todos, pediré que así sea respetado yo. Y creo que esto no abona, no abona al gremio, al contrario, nos perjudica. Y exhortaría nuevamente, pues, a que respetemos la libre expresión, el libre pensamiento. Y no, no, este, no caer en esas descalificaciones tan, tan de, no sé si pueden ser de vecindad, como las descalificaciones que hace el compañero Daniel Blancas de Crónica, la silbatina, los abucheos, que hace Irving Pineda, que hacen los demás compañeros. No es la forma de comportarse en Palacio Nacional. Pues, nuevamente reitero mis disculpas por lo que a mí corresponde. Y si puedo, por el gremio también les ofrezco disculpas. Y bueno, si este video les agradó, por favor les pido que le den campanita, le den manita arriba. Este, mañana no hay conferencia en la Ciudad de México. Va a ser en San Luis Potosí. Y yo estaré reportando lo que suceda allá. Si tengo alguna otra información aquí, pues también se las compartiré reporteando para ustedes. Y bueno, pues, esto es lo que aconteció el día de hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y hasta aquí mi reporte. Y me despido. Y ánimo a darle mismo a DECUFANS, que mañana será un nuevo día. ¡Gracias!